Estamos en la entrega de la Umbrella Awards y esta va a ir para nuestra ciudad llegada en esa cuadra y vamos a proceder a la entrega de Paraguas pues directamente la afortunada nos dedicará a las palabras entonces si más seguís, por favor vamos a proceder a la entrega de El Paraguas perfecto, se va con la directa Justa Fernández Carriles lo pedís a tu pueblo, es esperanza un desplazador, vale? si y aquí abajo se llama el famoso Amplona Agua el famoso Amplona Agua el famoso Amplona Agua en esta cuadra, arriba y todo para mi? a ver a ver a ver muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad espera espera elisa por favor que opinas de la decisión del jurado? pues estoy super contenta estoy orgullosa de mi misma un segundo te lo esperabas? no, para nada estaba aquí tomándome algo y de repente se reviene alguien y me dicen que vamos a pegar el paraguas perfecto el paraguas perfecto no, 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 no nada eh pues Thyme para ti para ti imagínate Kylian no, no pues eso pues de verdad se Estoy emocionada, sorprendida, estoy feliz, con tus hijos y tu familia Y estoy... ¿A quién te la dedicas? ¿A tu madre? A mi madre ¿A tu esposo también? ¿A tu novia? Voy ¿A tu novia? ¿Te la dedicas a tu novia? Sí, a mi novia ¿Tu novia me mentía? Con la que estabas saliendo en Colombia el otro día, que te dijo, en la taza No importa, porque es que esto... Bueno, se lo dedico, quiere decir, a tu madre... ¿Quieres callarte una puña de la vez? Quiero dedicárselo a mi, a mi madre, a mi madre... Tu madre estaba viendo de la risa, ¿no? Mi confianza, voy Es que es muy emocionante, es que es el paraguas, perfecto ¡Abrelo! El paraguas en la Úrsula Fernández, no se lo sabe Úrsula Fernández Carriles, la conozco, es famosa... Tiene una casa, que flipas, en todos los lugares de España... Es que no puede, de verdad, cortalo, cortalo...